¡Atención! ¡Firme! ¡Cáretes! Os comunico con razón y expuesta por la superioridad que nos honra con su visita. El ejército en campaña requiere de conductores, pero por las condiciones de vuestra edad y preparación, requiere de voluntarios para marchar de inmediato a la línea de fuego. ¿Quiénes así lo decían? ¡Tres pasos al fin! Otra vez se hizo el requerimiento, y otra vez. Por tercera vez consecutiva se hizo el requerimiento, y nuevamente todos al unísono dieron un paso y otro y otro. Tres pasos al frente se ha llamado a esa generación, jóvenes de entre 16 y 18 años que fueron a pelear, para sustituir a quienes habían caído valientemente en las arenas chaqueñas. ¡Caballeros calentes! ¡Subordinación y constancia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!